Entrega, ayuntamiento, adoquinamiento de calle en Santo Tomás, Otlaltepec. La construcción del adoquinamiento de la calle 5 Poniente y calle Nacional en la comunidad de Santo Tomás, Otlaltepec fue la obra entregada a la localidad por parte del presidente municipal antorchista, ingeniero Juan Luna Luna e integrantes del Honorable Ayuntamiento de Atezca. En dicha obra se construyeron 137 metros lineales de guarniciones, así como 803 metros cuadrados de adoquinamiento con adocreto. Durante el evento de entrega de la obra también estuvieron presentes autoridades auxiliares como el ciudadano Macario Amador Reyes, presidente auxiliar de la comunidad beneficiada, así como integrantes de su cabildo. El presidente municipal dirigió un mensaje en el que lamentó que el gobierno estatal y federal hayan cerrado las puertas para realizar obra pública de alto impacto. No obstante, reafirmó su compromiso de continuar trabajando para Santo Tomás a pesar del limitado recurso, pues solo a través de las obras como este adoquinamiento se eleva el nivel de vida de los pobladores, expresó el presidente. La Escuela Secundaria Técnica número 120 de San Juan Iscaquistla engalanó el acto de entrega de obra con un programa cultural en el que presentaron bailes de Sinaloa y Ecuador, así como poesía y canto. Además participó el mariache de la comunidad que amenizó el evento con diferentes canciones.